Sí, bueno, esta vez nos encontramos haciendo la muestra casting. Es el grupo de comedia musical de adultos de la Escuela Superior de Danza. Y bueno, ya que estamos, meta ensayo y preparándonos para el debut que es el jueves en el Teatro Italiano, jueves y viernes a las 21.30 horas. Prácticamente nuevo, como decía recién, tan solo tres años que tienen de existencia en lo que es algo bastante novedoso para nuestra ciudad. Si bien en Buenos Aires, bueno, es muy conocida la comedia musical, acá se implementa hace muy poquito. Sí, la verdad que fuimos creciendo como grupo, se han incorporado nuevos chicos. En este caso somos 15 ya, el grupo de comedia musical. Y bueno, formándonos, creciendo y haciendo cada vez cosas más, nos ponemos metas más difíciles para llegar. Y bueno, estamos bailando un montón, todos cantan y tenemos actuación también. Así que bueno, somos 15 y dejadme nombrarlos, espero que no olvidarme de ninguno. Está Matías Nati, Marcos Armendariz, Jorge Ortega, Karina Maldonado, Mariana Castillo, Belén Zamuto, bueno, Florencia Naya, Laura Naya, ayúdame. Gabina Santobra, Gabina, Jorge Ortega, sí, ya lo dijimos. Bueno, creo que no nos olvidamos de nadie. Silvana Saucuns, Silvana Rubino, Eugenia Costamagna, que soy yo, Cari, que soy yo, yo también, yo estoy como alumna. Y bueno, las profesoras son Yami Alonso y Anaí Puscovich. Sí, es una actividad que, bueno, todos los que estamos allí la elegimos, porque nos ha interesado, bueno, el canto, el teatro, en algún momento el baile en nuestra vida. Y bueno, todos trabajamos, tenemos familia, y es un momento de relax y también de disfrute, ¿no? Para poder tener un espacio donde uno pueda realizar ciertas cosas que quedaron pendientes en el tintero, por ejemplo. Bueno, justamente, bueno, Eugenio, has estado en muchísimas obras. ¿Cómo venís con el tema de la voz, para cantar, todo eso? Mirá, yo arranqué con los chicos en teatro porque mi fuerte es el canto. En realidad yo empecé comedia musical porque canté siempre. Esto lo que tiene de bueno es que te complementa todo. O sea, refuerza el teatro, el baile que me encanta, que tenemos a Yami que es de fierro. Todos los años, como dijo Cari, nos sube la apuesta. Este año la verdad que es impresionante lo que nos marcó y lo que logró con nosotros. Así que bueno, o sea, año a año arrancamos con una comedia, con una muestra de comedia muy chiquita, muy nuestra y el año pasado ya subimos la apuesta con mucho teatro, que lo escribe Marcos. Y este año con casting creo que se viene con todo. Creo que este año es para romperla. Cari, bueno, contame, ¿cómo ven a las chicas? ¿Ves un progreso en estos tres años? Sí, muchísimo, muchísimo. Aparte que nos agarra estos últimos días que estamos a full con los ensayos, así que todos poniendo lo mejor de cada uno. Y no, no, la verdad que se ve hermosos todos. Cada uno tiene un personaje. De eso se trata la obra, de todos los personajes que van a audicionar para quedar en una obra. Y bueno, cada uno se va a lucir con su personaje. Bueno, reiteramos la invitación para todos ellos. Lugar, horario. Bueno, es jueves y viernes, 21 a 30 horas. Queremos agradecerle al público de Chacabuco, porque el año pasado, hasta el año pasado veníamos con una función y se quedaron muchas personas afueras. Por eso este año decidimos hacer dos funciones. Agradecemos mucho el apoyo. No, por favor, en el Teatro Italiano. En el Teatro Italiano, jueves y viernes, 21 a 30 horas. Gracias por ver el video.